¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Chris, y como el cielo no dice, hoy les contaré la historia de por qué no estoy grabando con mi celular, sino con el iPad de mi mamá. Lamentablemente, mi celular cayó al agua, y no a cualquier agua, sino al agua de la taza del ibano. ¡Así es! Esto es muy triste, fue hace como tres días. Hoy les contaré cómo pasó esto, qué fue lo que yo hice cuando pasó esto, y qué fue lo que hice mal, y lo que debería haber pasado, y todo eso. Les voy a poner videitos aquí de algunas cosas que tomé, así rapidito, porque andaba muy triste. Y bueno, vamos a empezar con este video ahora. Bueno amigos de YouTube, como ya les dije, mi celular se cayó a la taza del baño. Íbamos en la carretera, así, íbamos en carretera, y nos paramos a un Oxxo, pues a comprar papitas, agua, dulce. Ya íbamos de regreso, ya veníamos para mi casa. Entonces, si ando un poquito ronca, me voy a decir, tú ves por qué, me enfermé, y yo también les cuento algo así. Bueno, entonces, paramos al Oxxo, y ese día ya andaba bien enferma. Traía moco, dolor de cabeza, gripe, traía una voz muy ronca, dolor de garganta. Todo me pasó ese día, amigos de YouTube. Entonces, llegué al Oxxo, y me agarré una paleta, y así, y luego quería ir al baño. Bueno, al tocador, como dice mi papá, que le di, quería ir al tocador. Pero entonces, lo que yo hice fue dejar en los dulces a mi mamá, cuídamelo, ahorita vengo, voy al tocador. Y dudé en dejar mi celular o no. Dije, porque si se lo dejo, es posible que se me pierda, todo eso mejor, me lo llevo conmigo. Entonces decidí no dejárselo, y así me fui normal en el baño. Ajá, y yo lo que hice fue dejar el celular en la parte de arriba del baño, aquí, así. Está la cosa y acá está la taza. Bueno, lo dejé ahí normal, todo. Cuando ya me iba a salir del baño, agarro mi teléfono, así lo agarro, y simplemente se me resbaló. Yo no sé cómo, fue en cuestión de segundos, yo no sé cómo se cayó. Además lo agarré y ¡fium! se me resbala. Mi mamá me acababa de decir el segundo, ¿ya saliste del baño, Prissy? Del tocador. Y yo, no, ahí voy, ya se me cayó. Al segundo metí la mano y lo saqué. Y rápidamente abrí la puerta. Mami, mami, mi celular se mojó, se mojó. Mi mamá, ¿qué? Espérate. Empecé en un llanto, amigos de YouTube. Algo que hice mal, aquí fue mi primer error, fue perder la calma. Ustedes cuando sí les pasa eso, Dios espero, por favor, por Dios que no les pase, porque es muy feo. Si les pasa eso, no pierdan la calma, tranquilícese, respiren. Lo que está hecho, está hecho. Ya está hecho y nadie podía haber cambiado y era el plan de Dios. Pero yo no, yo perdí la calma y empecé a llorar y me puse roja y a llorar. Y estábamos en el Oxxo, en un baño público y todo el mundo estaba ahí. Yo lloré, lloré, lloré. Pero estaba llorando al mismo tiempo haciendo algo con mi celular. Lo que yo hice es que, bueno, mi mamá me dijo, ahí también estaba mi mamá dando las manos, ponlo en la secadora. O sea, verá que hay un montón de la plana si secas tus manos, ¿no? Bueno, entonces ahí la planeé y estuve con mi celular, estuve como... Días de la plana y estuve con un chorro secando mi celular. Y luego de que, no, vamos a asignar a mi papá, a ver qué hacemos. Y ahora le lloré con mi papá, papá, me mojo el celular. Yo bien estresa a mi papá. Ay, no, mi papá me encanta, tiene una paciencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Vamos a ver qué hacemos. Así, todo eso como que me relajó un poquito. Yo le quito la funda, ¿o qué hago? Le quito la funda. Yo no le quito la funda, amigos de YouTube. Ese fue otro error que yo hice. O sea, ustedes lo que deberían de... Es lo primero que tienen que hacer cuando se les cae el celular al agua es sacarlo. Algo que inmediatamente tu instinto lo va a hacer. Por ser la dueña del celular y por tener mucho precio a tu celular. Pues deciden, metan sacarlo y tratar de sacarlo con lo que tengas. Una servilleta, como en este caso yo la secadora. Una servilleta, tu misma ropa, tu blusa, un calcetín. Y lo que tengas a la mano para sacar tu celular. Cuando terminas de hacer eso, quitarle la funda es el siguiente paso. Cuando yo llegué a la casa, amigos de YouTube, y le quité la funda. La funda estaba empapada. Entonces, estaba todavía mojado el celular. Estaba empapado de adentro de la funda. Entonces, es quitarle la funda. Yo lo que hice, nada más así fue esto. Y así, dije, mi papá está apagado. Y yo le dije, sí, está apagado. Pero yo pensando que estaba la pantalla en los curas. Pero no, mi celular no estaba totalmente apagado. Mi papá pensó que sí, porque yo le dije que sí. Pero yo no sabía a qué se refería. X, así nada más yo pues ya más no sé qué y ya. Y me lo traje todo el camino. Y me fueron como una hora todo. Porque nos faltaba poquito para llegar a la casa. Una hora de camino. Y yo nada más lo traí ahí en las piernas. Lo que pasó a medio camino fue que me llegó una notificación. No tenía internet porque no tenía datos. Pero me llegó un recordatorio. Y prendió. Y yo, papi, se lo aprendió. Porque mi mamá había dicho que no tenía que prenderlo. Y ya verán nada más no le movía nada. No deben de moverla nada. Ningún botón da nada. Bueno, no. Sí deben de moverlo. Es que eso fue lo que yo no hice. Ustedes cuando se le saca, lo secan, le quitan la funda. Lo vuelven a secar más. Y así sin la funda es apagarlo. Bueno, si su celular prende es apagarlo completamente. Le pica al botoncito. Y apagar, realizar apagarlo. Bueno, depende de decir que estoy apagando. Pero apagarlo totalmente. Es lo que debe ser. Algo que yo no hice. Entonces, ya. Dijo, papá, no. Ya no le muevas. Y que no sé qué. Y dijo, papá, para que no se prenda otra vez. Cuando lleguemos a la casa. Es para que no te entre el internet. Entonces mi papá pasó rápido a mi casa. Y me dejó dos cuadras de mi casa. Me dejó dos cuadras. Y yo ahí esperando con mi celularcito. Mi papá dijo, yo te voy a abrir todas las puertas. Y tú vas a... Cuando yo te haga la señal que te vengas. Vas a correr, correr. Y vas a ir hasta el cuarto de menos atrás. O sea, la blandería. Para que no agarre internet. Entonces, ahí llegamos. Yo ahí con mi celular. Entonces mi papá me abre la puerta. Este, yo corro, 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 corro. Porque como tenemos tres perros. Un husky. El husky está demasiado grande. Me se echa encima de mí. Yo, ¿no? Yo llorando. A la carrera. Estresada. De todo el viaje. Venía toda fastidiada. Con los oídos tapados. ¿No? Y luego había algo atravesado. Como era la lavandería en el patio. Un fierro. Así en pico. Que me caigo. Se me atoró el pie. Se me atoró. Y me caí así. Y yo llorando. Pero ya había llegado casi a donde lo tenía que poner. Mi papá. ¡Córrele, mi amor! ¡Córrele! Mi papá no me había visto. Y yo estaba tirada. Entonces ahí estaba Mario. Y yo, Mario, mi celular. Tú llévatelo. Déjate aquí tirado. Y el perro arriba de mí todavía. Mi papá ya. ¡Ay! Me había visto que estaba estirada. Pero eso ya me ayuda. Y en el celular. No. Pues ya estaba en el cuarto atrás. Ah, bueno. Qué bueno que me agarró internet. Ya llego. Y mi papá me fue a comprar una bolsa de arroz. Porque todo el mundo dice que hay que ponerle un arroz. Yo lo que vengo lo dejo allá y me vengo a ver qué tenía, qué es lo que tenía que hacer. Y lo que me decía que era que tenía que apagar primero el celular. Y luego tenía que quitarle la funda, secar el celular, este, ponerlo en el arroz. Pero no en cualquier plato de arroz. Aquí les voy a dejar un videíto de cómo yo lo metí. Primero lo metí en un plato con arroz. Así nada más. Y después leí que tenía como que meterme en una bolsa con zíper así que se cierra, meter el arroz y luego el celular que cubra todo, todo. Todo eso fue lo que yo hice también. Y ya, ya estaba mi celular apagado, seco, la funda y ya. Lo metí a la bolsa donde cierra. Y me dijeron que tenía que dejarlo 36 horas. Yo apenas lleva... Sigue, sigue en mi... En una bolsa de arroz. No sé cuál va a ser el resultado. No sé si me va a funcionar. Se los platico en el otro video. Suscríbanse amigos de YouTube para que les llegue la noticia en el otro video y sepan mi resultado. Si jaló o no jaló o hasta ahí murió. Oren por favor a ver qué Dios quiere. Que pase con mi celularcito. Pero recuerden que todo pasa por un motivo. Yo siento que yo estaba muy... Muy picada con mi celular. Yo como que lo amaba mucho y nada más estaba todo el día bien. Y yo siento que Dios me lo quitó por una razón. Y porque todo dice en la Biblia que hay a los que aman a Dios. Todo pasa por un bien. Y yo creo que ese va a ser el bien que si vuelve a jalar. No lo voy a usar tanto. No va a ser mi ídolo. No lo voy a querer tanto. Porque gracias a Dios estoy viva. Y conozco a Dios. Tengo familia, salud, ropa. No me falta nada. Entonces... Nomás quería practicarles la historia por si... Por las cosas. Porque se queda para el recuerdo. La verdad si fue triste. Pues un celular por Dios. Pero... Que Dios sabe por qué hace todas las cosas. Y sé que va a ser por un bien. Y si no jalan. Ni modo Prissy. A trabajar para conseguirte el otro celular. Y uno mucho más barato. Un celularcito chafal. Solo que tenga YouTube. Y para grabar. Para grabarles a ustedes. Bueno, entonces ya saben que si se les cae. Luego sacarlo de ahí. Secarlo con lo que tengas. Después quitarle la funda. Volver a secarlo. Después es... Apagarlo completamente. Si es que prende. Si no, pues así dégalo. Si tienen cotonetes para los oídos. Limpiarle todo. Donde es el volumen. Donde es la carga. Donde está la tarjeta SIM. Y todo eso. Limpiárselo muy bien. Después en una bolsa con zipper. Como la del video que les enseñé. El arroz. Y todo el celular y así. Esperemos que en el otro video les tenga buenas noticias. Si no, yo sé. Dios sabe. Como les digo. Todo hace por una razón. Espero que les haya gustado el video. Como ven. No fue un video diferente. Fue como un story time. Algo así que anda de moda eso. De story time. Pero bueno. Nos quiero mucho. No olviden regalarme un like. Por favor. Un like. No olviden suscribirse. Porque ya saben que todos los viernesitos. O eso trato. Subo un nuevo video. No olviden comentar abajito. Que les pareció el video. No olviden compartirlo. Para que todos vean mi historia más triste del mundo. Bueno no. No es triste. Bueno. Si es triste. Pero no es la historia más triste del mundo. Pero recuerden. Que Dios todo tiene un plan. Si algo les pasa. Un día les pasa eso. Guarden la calma. Hagan los pasos. Y pónganse a analizar. Por qué Dios permitió que les pasara eso. Así como yo lo hice. Mi celular tiene ya dos días en el arroz. Entonces. Vamos a ver. Yo creo que lo voy a dejar una semana. Para no correr nada de riesgos. Este. Ya. Síguenme en mi Facebook. Como Tipsy más con Pris. Este. Ya saben que mi nombre es Pris. Los quiero mucho. 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 Y nos vemos en el próximo video. Bye. Los amo. Oigan amigo YouTube. Cuéntenme si ya vieron la película de la bella la bestia. Me encantó. Fue muy bonita. No fui al estreno. Acabo de haberla ayer también. Bueno. Si lo subo el viernes. Yo a verla ya. Está muy muy bonita. Muy bonita. Cantó las canciones. Me encantó la canción. Aquí les dejo un pedacito de la canción. Los quiero mucho. Vayan a verla. Es una misión. Les recomiendo. Y si ya la vieron. Comenten abajito. Yo con Bella y la bestia. O con Beauty and the Beast. Los quiero.